Puta que tu bien guapa A ver Aquí me lo traje, mira Espérenme amiga, sé que me voy a poner la de acá Mira Ay, como que ya están secas, puta Mira Ah, no, sí Estas, estas son, te las pones abajo de aquí Espérame Estas te las pones aquí Y estas son para... Dura para dos puestas, ¿no? ¿Quién? Tiene mucho Mira No mames, al rato que me duele a bien culero la cara Pero te vas a lastimar la... ¿La qué, verga? Te vas a lastimar la piel Porque hoy nos hicimos el hace Ay, Jota Esta mascarilla no es tan fuerte No es agresiva Y al rato viene muerta ¿No crees que te haga daño? Pues ya si me han visto, ni modo Amigos, me usé de esas cremas Bueno, a mí no me gustó me usar de esas cremas Que se está echando mi comadre Porque a mí ni me arrancan ningún vello No sé por qué No es pa' el vello, Jota Entonces, ¿pa' qué? Pa' los puntos negros, tira Pero ni... Carbonhidrato, antimectante, eliminación De puntos negros naturales y limpios Pero ni te los arranca Eso no sirve Ay, pues porque es negra la mascarilla Mira, las que sí sirven son estas Estas para las ojeras Están de estar pagando Ahorita... Mira, te voy a poner una de estas Ay, no, Jota Yo eso yo no quiero Sí, son para las ojeras Ay, Wendy Yo te estoy dando una en buena onda, amiga Mira Ay, Jota Mi cuerpo, mi decisión Por eso, pero mira Está quedando bien bonita Hola ¿Viste a Niki Minash? ¿Dónde? Que aquí en San Francisco de Rincón A Niki Minash Que andaba en México comiendo Esto es como Torta de tamal A ver, vuéltenme a ver Y dígate No, no, se vas a poner esto Porque tiene que ir sin el de este negro ¿Cuál negro? Me va a tapar el negro Y se va a llenar No, pues que no te lo tienes que poner hasta el negro A ver Mira, la gente estoy tapando Deja, le digo Ah, me tomo una foto al Marlon Y le digo Ay, Marlon Me estoy poniendo para verme bien bonita contigo Allí en Cancún A ver Para que te tomes una foto conmigo Así para que el Marlon diga Ay, le hago Di todo lo que hace por mí Pero jamás lo hago Porque mañana me van a coger Un chavo muy fitnex ¿Cómo la sientes? Bien fresca, ¿verdad? Ay, sí Un hielo Un raspado Güey, tienes bien perra Pero si la sientes así como fresquecita Que sí, verga Que sí A ver, un raspado Mírate, puta Pero es que no te la metas hasta adentro Ay, Jota Tú así dices Y te la metes bien feo A ver A ver esta Ay, Jota No me va a doler bien A ver esta No te duele Mira hacia arriba Pero negro, perro No es lo que me estás poniendo tú Ay, ahí trae a mi hermana La Carlita Díaz De Pinky Promes Trae unas de estas ayer Dejale mandarme Son bien buenas estas Sí Te dejan un culote No, son Sí te quitan las de estas Las ojeras Porque le voy a decir Pues no te creas tanto, Carla Yo soy más perra que tú Mira La Carlita Díaz Para que vea Que no nomás ella usa esto Yo soy más perra que ella Y ya me hablaron de las JNS Para salir a una vinte grande Así en serio Claro Jamás Me dijeron Ay, es que Carla Ya nomás quiere hacer el Pinky Promes Y el Pinky Promes Entonces estamos buscando una Con el cuerpo como ella Y así muy bonita Cara de Barbie Y pues pensamos en ti Y yo dije A la transmisión Le voy a cambiar el nombre Y voy a poner Noche de De arreglar De arreglar caras Ay, y ahora Y yo voy echándote la cara Con un ser Pero No mames Esto tiene mucho Para toda la Para como dos personas No sé A poco Pero yo no me quiero poner No, no te estoy ofreciendo Digo que para Sí, Jota Es que no te estoy ofreciendo Por favor, dame poquito No Dijiste que no sirve ¿Para qué te pones cosas a lo pendejo? Ay, pues para ver si sirve No, hija, gracias Para ver si sirve, Jota Como la Kimberly Ahorita me das para probarlo Ay, esa niña Lo quiere probar Piensa que todo es comida Ahorita me acaba de dejar La Kimberly aquí afuera Y se fue A su casa de dormir Porque mañana tenemos En mi canal Y en el canal de Kimberly La entrevista con Randall Con Randall Randall ¿Se acuerdan de Randall? Ay, qué bonita Se quedando Ay, no Ay, esta me la pegué Muy abajo Ay, pinche pendeja Te digo que para estupida No se estudie Pero ya, mira ¿Cómo nos vemos, familia? También va aquí arriba Sí, te la tienes que poner Aquí arriba Pero hasta el pelo para atrás Ay, Jota Hazmelo Ay, no Yo siento que me voy a llenar Me encanta el patito Si la sientes Ay, qué asco Ay, Jota Se te sentí una vergota Mira Ay, no Se me va a salir La chicha para acá Jota Yo sé que si la quieres sentir Ay, asco ¿Te acuerdas cuando te cogiste A una quinceañera? Cuando fuiste Ay, tú empiezas a contar eso Ay, ¿qué tiene? No A la Paulina Ay, yo no me la eché Así se llama Ay, sí, es cierto Iba a tu casa, Jota Y todavía no Tú andabas viendo si eras hombre o mujer Y yo me acuerdo Fue este chame la principal Tú y mi marido El Pepe Pero yo nunca me la eché Ay, Jota Si iba y te la hagas Acabas bien fe y todo No te hagas pendeja ¿En dónde, Jota? Ay, en tu casa Iba y te tocaba Y yo estaba detestido Hasta yo nomás de lejos Decía Ay, ya le están tocando otra vez A esta perra mañosa Mira, ya se te está cayendo este Ay, Jota Ya va hasta abajo Quítamelo a la verga No, de Lo tengo que subir Nomás no te muevas Que te voy a picar un ojo A ver, ya Puta madre Me hubiera que la de la sesión de puta Cuando estaba haciendo en mi cama No sé ya que vine a ponerme tantas mierdas Todo para que esto Nomás sea puro perra Cintura con agua Estoy en la grindera Ay, Jota No mames Si dices que la puta soy yo Ay, pero yo soy puta discreta Ay, sí Y el grinder son y son en el templo Por eso Pero ya Ahorita estás usando un grinder Pero yo soy puta discreta Ay, sí A mí Nadie se entera de lo que yo hago Nadie que tienes la foto de un viejo en el grinder Y que Al final llegas tú con el chile bien parado No vayas Manchalo, perro, eh No, por eso te estoy diciendo que no me vayas No te hagas para acá Ay, no Dice Paola Es cierto que buscan Ahí saben No alcance Ya manchaste mi uña Mira, ya manchaste Mira yo Mira yo Jota, ya quítame eso Mira, ya se te cayó Ay, no Quítamelo A ver Es que te lo pegaste Este muy abajo A ver el otro ojo Si estás viendo que me estoy poniendo una mascarilla Y vas a ponerme otra perrota Jota, pero Por la falta que ahora sí se me caiga de la mitad de la piel Que ya junté esta mascarilla con la otra perro Pero tienes que Esta era un poco más abajo Ese no Esa crema no va a estar a las ojeras Que sí Ander, yo no sé si se cae esto Y donde quedé choca Vas a ver, perra Porque tú me pusiste estas mierdas Que me están ardiendo, eh Ah, pues arden Es que es fresco Ay, ahora Por eso te dije que ibas a sentir fresco Jota Suene Suene Grinder Oye, hasta estar aquí Asteco, no vieron De la verga Ir a 23 mensajes Ya saben 24 Oye, no Jota Pues ya saben la verga Que te cagas Como que se ha de haber filtrado tu pack Junta con el de Pedrito Sola Ay, no ¿A poco Pedrito Sola? Obvio Es una tucamelona la Pedrito ¿A poco? Obvio Y vamos Recuerden que vamos a estar en TV Azteca Este La Jusco Allá en la Ciudad de México En el programa de El De La Espérate, déjale, pongo vibrar Porque Todo va a vibrar, Jota Y la gente Sí, pero pues Así fue Recuerden que vamos a estar en el programa De la Resolana ¿Cómo? Resolana Resolana Ay, con el capi Nos invitaron Hoy me hablaron Y me dijeron Me dijeron que Este Ocupaban Que fueran las Pérdidas Al programa Dice ¿Es verdad que las pérdidas serán Putas? Claro Las damas de honor de Manelic ¿Qué dice? Manelic Junto con Yumiko Salomé Ajá Pues no lo sabemos No lo sabemos Si seremos las madrinas Que nos invité la Manelic Pinche culera Que no se haga Pues si bien que somos sus amigas Que se acuerde Cuando vino a Leoni Cuando nos dimos en los en TV Manelic No estés de cabrona Hermana Ya me puse chiches Pa' tu boda Ay, no estés de perra Quiero, eh No estés de liosa Hermana Invítanos, Manel Si no vamos a empezar A filtrar tu pa' culeris Se va a casar Ya se va a casar Comadre Te vas a casar Con un sugar No se crean Con el yagüe Ay, pinche yagüe Está bien bueno Manel, invítanos a tu boda Comadre Es esposo de mi comadre Manel Y entonces yo no voy a Y ya Ten tu chingadera Ay, no, perro Es que primero Es que ¿Por qué te pones eso allá? Mira, ya queda el chueca Ay, verga Que me está picando algo Ay, qué El Grindr está suena y suena A todos los que me están mandando Grindr Que saben que estoy aquí Los voy a bloquear ahorita Pero enojada Jota, es que ayer estabas Tú en la transmisión en vivo Y me estaban mandi Mandi mensajer por Grindr Que te mandara saludar Ahorita A toda esa gente Que me está mandando Grindr Y me está molestando ahorita Los voy a bloquear Pero enojada Sí, los voy a bloquear por Grindr Ay, ya Jota Bloquealos Y ya no estés Porque son puras Jota ¿Yo para qué quiero a Jotas en Grindr? ¿Para qué andas de puta En aplicaciones de mariconas? Ay, pues es que también hay heteros Ay, ya me cogió De un Uber ¿En dónde? Aquí en la casa ¿A poco? Él andaba trabajando Y me dijo Soy Uber y la verdad Estoy aquí porque me gusta Cogerme las Jotas y todo ¡Ah! Hacia la brava Y le dije Pues vengase a su reina Pero hacia la brava ¿Cómo tienes esa vergaya? Sí Hermana Invitanos a tu boda Cabrona, eh ¿Y cómo te lo vas a quitar ahorita eso? No, güey Fíjate aquí Sí, se arranca así, perra Se arranca así ¿Y si no se arranca? Sí Sí Hijota Es que esa no idea era Que sí, mira Es como látex, mira, ves Ese no iba en la cara Ay, ¿cómo no, perra? Se instala la imagen Ay, no estás pendeja Bueno, ya No sabes ni cómo iba Pero bien, ¿qué criticaste? Dijiste que no servía, mierdita Pues es que no sirven No te arrancan nada No te dejan la piel suavecita Ni nada Hijota Ay, ¿qué sirve? Tú di que eso que traes ¿Tú sirve? Esto sí sirve para las ojeras Es para mamar Para andar de inventadas Esto sí sirve para las ojeras ¿Sí o no, familia? Esto Jotas y focitas bien fea Y ahora está con... Oye, las perras Que si a poco ya me puse la mascarilla Que ni se me nota Ay, ya, por favor Ay, ¿no has visto videos Donde señoras se lo arrancan Y les duele y le hacen Ay, no Pero es que esa no es ¿Cuál es la otra más fuerte? Es una más fuerte Que sí te arrancan los... Los... Los de esos, ¿cómo se llaman? Las verijas Los de esos Ay, no